Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otras cosas Y si se lo mejor es ploro de un día Porque caos de ti prevía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar a su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le va a hablar de amor Era mañana Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer en las rosas muertas de mi juventud Desde mi triste soledad Veré caer en las rosas muertas de mi juventud Entonces, el mundo se te abrimen ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ela! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¿Cómo te va? ¿Bien? ¡Bien! ¿Desde cuándo te gustó el tango? Mi mamá tenía una vitrola Que era de mi abuelo Entonces teníamos unos vinilos Entonces siempre he estado como cercana ¿Y a qué cantante escuchabas del tango? ¿Gardel? A Gardel Julio Sosa También Yo soy admirador del tango Hace muchos, muchos años Y cuando Gardel fue a Venezuela, a Caracas Le dio la mano a mi mamá Y jamás mi mamá se olvidó De que Gardel le dio la mano Entonces aprendí el tango, el tango, el tango Nostalia es un tango muy difícil Sí Pero le clavaste las notas muy bien Tienes un, ¿cómo se llama? Un vibrato natural, no forzado Que es específico para el tango también Por favor, yo necesito que tú estés en mi equipo Porque necesito tu voz Y tu ser ¿Ok? Vente conmigo y vas a ver cómo vamos a disfrutar juntos Te lo prometo Bienvenida a The Voice Chile Discúlpame Gurú, mira, imperdonable que Joana Yo quiere decir una posibilidad Es que yo sabía Yo sabía que a ti te iba a interesar mucho una voz como esa Y la verdad es que cantas precioso Me encantó Realmente lo que hiciste Escucharte es como un bálsamo para mi alma Y quiero invitarte a que seas parte de mi equipo Porque yo también tuve cantantes como tú En la temporada pasada Y hicimos grandes cosas Y no ganaron Es la verdad, no ganaron Es verdad Es verdad Es verdad que no ganamos Pero salimos segundo lugar Ah, pero ya quiere ganar primero o segundo, Beto Bueno Bueno, no sé No sé La verdad es que no puedo prometerte que vas a ganar Porque eso depende solamente de ti Pero yo creo que tú tienes las condiciones para hacerlo Y en mi equipo tenemos a los mejores vocal coach Y vamos a elegir el repertorio correcto También yo tengo vocal coach Pero déjame hablar, por favor No, no, no No es que tú te estés exclusivo Déjame hablar Oye, yo no te interrumpí Pero ya ahora sé que puedo hacerlo Mi querido Beto Perdóname que estoy eufórico Porque Es que con una voz como esta Una gran voz como ella Quisiera Es cierto Quisiera que nadie la agarrara sino yo Bueno Con Beto segundo lugar Con el Puma tercer lugar Pero anyways, mira No, mentira Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Lo que me encantó de tu presentación Fue que Se veía como que salía Sin esfuerzo Natural Giramos así Estabas ahí cantando Como que Y esa voz ahí, ahí, ahí El vibrato natural Y de verdad que me encantaría tener tu voz No tengo a nadie que canta tango en mi equipo Yo puedo decir algo Sé que estoy bloqueada Y no puedo hacer un caso Para que se venga mi equipo Lo cual me gustaría mucho Porque yo sí Porque el botón Ahí no se va a dar vuelta Ahora ya ¿Tenías en mente a alguien antes o no? Para irte Hoy día No lo voy a decir ¿A quién? ¡Ah! No, pero O sea Buen bloqueo ¿Cómo que te lo vas a decir? Ami Buen bloqueo No, no, estás bloqueada Pero no, mira O sea, bloqueo estratégico Lamentablemente Lamentablemente Desafortunadamente Van a tener que escoger Entre Beto Y yo Y Roy Tres segundos para decidir ¿Por Beto o por Roy? A quién escoger Está difícil Yo lo voy a alejar Sí Yo voy a dar bastante tiempo Tres segundos para decidir Mira esa presión Yo me voy con el Beto Uno Dos Y ahí te la dejo Eh, a quién voy a escoger Ahora es ¡Ah! ¡Yo! Muy bien Bravo, bravo ¡Wow! Ya no me recomiendes más Por favor Ay, no Fue contraproducente Gracias, amor No te vas a arrepentir Ahora vamos a trabajar En la presión corporal En la cara Y en el cuerpo Hay que transmitir Lo que dice ¡Bravo! ¡Bravo, yo voy a dar! ¡Bravo, yo voy a dar! ¿Por qué te ves triste llevar? Cuidado, cuidado Cuidado Yo ahora se fue como media triste Gracias, amor Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, Buena Puma ¡Genia! ¡Genia, ídola! Tu padre, tu padre Mi gorrioncita Te amo ¡Bravo! ¡Ay! ¡Wow, Julio! Gracias, mano Ya no te voy a recomendar Oye, ¿cómo estuvo mi intuición? Bien, bien Pero fue mi culpa No te voy a recomendar Beto, gracias Tu intuición me bloqueó Sí Tu vetada Me hizo ganar Está bien, está bien Gracias,ija Si Si Su